Que sean jóvenes activos en la prevención de este tipo de adicciones y que a partir de ello podemos construir nuestra vida alejada de este tipo de adicciones, pero sobre todo tengamos una vida más sana, cercana al deporte, cercana a la cultura, cercana a las relaciones y a una convivencia escolar armónica, por supuesto alejado también de la violencia.